Noticias de Estados Unidos de América y del Mundo. Sean todos bienvenidos. Dime tú qué opinas de esta noticia. Este es un caso sin precedentes, ya que Biden admite en silencio que la frontera ha sido un caos durante varios años antes de la expiración del título 42. El presidente Biden pudo haber admitido discretamente el miércoles por la noche lo que él y la Casa Blanca se negaron a decir públicamente sobre el empeoramiento de la situación en la frontera entre Estados Unidos y México. Biden dijo que la situación fronteriza será caótica por un tiempo mientras su administración trabaja para restablecer el orden, pero al hablar con los periodistas al día siguiente en la pista del aeropuerto del condado de Westchester, Biden admitió que ha habido caos en la frontera durante un número de años. Bueno, hemos tenido caos en la frontera durante varios años, dijo el presidente antes de abordar el Air Force One en White Plains, Nueva York. Tenemos que financiar completamente el esfuerzo de seguridad fronteriza. Agregó, mire, el propósito de lo que estamos haciendo ahora es simplificar la inmigración legal, la inmigración ilegal a corto plazo y en movimiento, y avanzar en una dirección en la que la gente sepa que hay una forma legal de llegar aquí y no una forma legal. Eso es lo que está en marcha ahora. Biden prestó juramento como presidente en enero de 2021. En ese momento, los demócratas controlaban el Congreso con una mayoría en la Cámara de Representantes y un control de desempate del Senado de los Estados Unidos. En los años transcurridos desde que la administración Biden se ha negado a utilizar los fondos ya asignados para reforzar la frontera, demandó a Arizona para retirar los contenedores de envío que ayudaron a llenar los vacíos en el sector de Yume de la patrulla fronteriza de EE no logró extender el título 42. Desde entonces, se restableció la política de permanecer en México. El miércoles por la noche, el presidente respondió varias preguntas del grupo sobre los más de 10.000 migrantes que son detenidos en la frontera diariamente, la próxima expiración del título 42, que se espera que provoque que más migrantes busquen ingresar a los Estados Unidos. También se le preguntó sobre el papel de México en la crisis actual y si consideraría enviar tropas estadounidenses adicionales a la frontera. Ayer pasé una hora con el presidente de México. Ha sido muy cooperativo, dijo Biden. Biden también dijo que él y el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, estaban de acuerdo y que también apoyaba asegurarnos de que tengamos paradas en Colombia y otros países donde las personas puedan presentar su caso. Cuando se le preguntó si Biden consideraría enviar tropas adicionales a la frontera, simplemente respondió, sí. El presidente no especificó cuántos más consideraría enviar. Las tropas están ahí para liberar a la gente de la patrulla fronteriza para que puedan hacer su trabajo, comentó Biden. Biden también pareció culpar a un congreso dividido por no abordar adecuadamente la seguridad fronteriza. Mira, le pedí al congreso mucho más dinero para la patrulla fronteriza. No lo hicieron. Lo han hecho más difícil, dijo el presidente. Agregó, lo que queremos hacer en la frontera es que funcione y funcione de la manera en que está diseñado para funcionar. Y eso requiere que tengamos más oficiales de inmigración, más jueces de asilo, toda una gama de cosas, como, más personal. Y estoy tratando de hacer todo lo que puedo. Los republicanos de la Cámara de Representantes dicen que la situación en la frontera depende únicamente de Biden, ya que han presentado la ley de seguridad fronteriza, que renovaría los esfuerzos para construir un muro fronterizo, agregaría más agentes de la patrulla fronteriza y les brindaría más incentivos financieros para que hagan su trabajo. Durante una rueda de prensa de liderazgo republicano esta semana, el líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, Steve Scalise, republicano por Los Ángeles, dijo que los republicanos no se han mantenido al margen de la crisis como afirma Biden. La mayoría de los problemas que estamos viendo en la frontera fueron creados por el mismo Joe Biden, desde su primer día en el cargo como presidente cuando envió un mensaje a todo el mundo de que la frontera de Estados Unidos está abierta al hacer cosas como detener la construcción de la El Muro, restablecer la captura y liberación, poner fin a la política permanecer en México, los acuerdos del Triángulo Norte, dijo Scalise. Continuó, y entonces, como republicanos de la Cámara, dijimos que no nos vamos a quedar al margen como si el presidente Biden estuviera creando este problema. Vamos a trabajar realmente para resolver este problema. Vamos a presentar la HR2, la Ley de Seguridad de la Frontera, un proyecto de ley que en realidad se enfoca en resolver el problema, para que podamos volver al Estado de Derecho y tener una frontera segura en Estados Unidos, restablecer un camino legal venir a este país. Más de una docena de grupos de inmigración han calificado la Ley de Seguridad Fronteriza como un intento contundente y serio de contrarrestar la migración masiva en la frontera. Una vez que expire el Título 42, los funcionarios fronterizos han dicho que podrían ver un aumento de hasta 14.000 encuentros por día. Los más de 10.000 migrantes detenidos tanto el lunes como el martes fueron los totales más altos jamás registrados en un solo día, dijeron fuentes de aduanas y protección fronteriza a nuestro canal. Y tú dime qué opinas. Dios bendiga a los Estados Unidos de América y a ti y familia.